Amigos, ahora vamos con alguien que me molesta sábado a sábado La estrella ¿Cómo que te molesta? ¿No comparte contigo? La estrella del programa Ah, sí Bueno, se cree la estrella del programa Ese está mejor dicho Ese está mejor dicho No es un estrés, toda una constelación en un solo cuerpo Así es Señoras y señores El señor Alfredo Benavides Un aplauso para él ¿Qué es el de su programa? Alfredo ¿Qué se siente ser el dueño del especial del humor? Bueno, en realidad muy contento de que hayan hecho todo este homenaje a todos Estos personajes tan queridos, ¿no? Sobre todo a grandes estrellas, de verdad Y de verdad somos una gran familia Yo me siento muy contento que en estos momentos sea la cabeza del programa Y la verdad que estoy muy feliz porque Nos han tenido desde muy temprano escondidos Engañándonos que esto era un Un saludo por el día de la madre del canal Y en algún momento hemos estado ya asustados porque Como 15 personas en un maquillaje encerrados Y sacándolos uno por uno Ya los resultados se ven y la felicidad de cada persona A lo mejor la lágrima de emoción De recuerdo de cada personaje de este programa Nos transmite también alegría y nos hace sentir bien, ¿no? De que son seres humanos sensibles Seres humanos con mucho cariño adentro Que a lo mejor no se los pueden expresar en este momento a su madre Pero se transmite y se siente Y el amor en este programa se siente Por eso el especial del humor es un programa con mucho amor ¿Cuántos hermanos son ustedes, Alfredo? Andan nombrándolos en orden a lo que les debes Jorge ¿Quién es el mayor de los hermanos? El mayor es mi hermano Jorge ¿Qué significa para ti Jorge, el cabezón? Es mi ejemplo Es una persona que Que siempre va a estar ahí Y lo sé Y atrás mío Corrigiéndome Llamándome la atención Apoyándome Y creo que en este momento Lo que puedo transmitir en televisión O como me puedo mostrar Profesionalmente Y con lo que he logrado A través de mi trabajo es gracias a él Sé que mi carrera viene de hace más de 20 años Pero creo que el haber ingresado a este programa Al lado de mi hermano Me ha cambiado la vida Para bien Para demostrarle a mucha gente Que el talento que uno tiene Encaminado Es monstruo Y es bueno Yo soy una persona muy agradecida Y no 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 me hace menos Ni nada Decir lo que siento Y agradecérselo A lo mejor en este momento Que no es el momento Porque es el día de la madre ¿No? Pero Sí agradecérselo a mi hermano Le viene mi hermana Patty ¿No? Que es mi hermana ¿Cómo es Patty? Es una loca Es una hermana que Es una artista frustrada Es una artista frustrada Sí Ella le hubiese gustado estar Ella le hubiese gustado estar Claro Trabajando en televisión Es graciosa Es muy graciosa Es muy Muy rápida Muy chistosa En realidad Nosotros ¿Te acuerdas que un día Patty concursó En un programa de televisión De Betty la Fea De Betty la Fea Y quedó finalista Y se hacían los braques de Betty la Fea Con latas de leche No me acuerdo Pero es un personaje Que en realidad Ha logrado todo lo que tiene Gracias a esa personalidad Que tiene Porque A lo mejor no ha estudiado Lo que debe haber estudiado A lo mejor Como tú comprenderás Así es Pero se ha hecho valer en la vida Y ahora es un personaje Que es muy importante En la empresa donde trabaja Gana premios Es la número uno Y se lo merece De verdad Y eso me hace feliz también Así que lo demuestre ¿Quién le sigue a Patty? Le sigue a mi hermano Carlos ¿Cómo es Carlos? Carlos es un personaje más Perfil bajo Trabaja en un banco Que también se cree gracioso Pero no lo es Siempre pone sus chistes En la web Sí, sí Sus chistes más malos Y nadie le responde nada Y nadie Es el único que pone sus chistes Sin comentarios ¿Quién le sigue a Carlos? A Carlos le sigo yo ¿Cómo eres tú? Bueno, yo soy una persona Sin comentarios ¿Quién le sigue a ti? Y de ahí sigue Cristian que ya no está con nosotros Y que En realidad ¿Cómo era Cristian? Cristian es parte de todo este programa Cristian es el alma de este programa Cristian es la persona que salta en este programa Pero está acá Muy pocas personas que estamos acá Sabemos que Cristian sigue acá Y lo sentimos Lo percibimos Y Y yo lo extraño Demasiado Yo todavía no asumo que Cristian no está A veces hasta agarro mi teléfono para llamarlo Y Y sé que Reaccionó Y sé que ya no está Pero lo siento Me sueño con él En mi sueño juego con él En mi sueño trabajo con él En mi sueño me grita horrible Me cuadra Me dice un montón de cosas Que mucha gente no sabe Y Y es más Ha sido tan buen hijo Tan buen hijo Que durante su enfermedad Si yo hubiera podido cambiarme por él Yo me hubiera cambiado Para que mi mamá no pierda un hijo tan bueno como era él Y eso sí Estoy totalmente seguro Si a mí me hubieran dicho que yo me podía cambiar por él Yo lo hubiera hecho porque era una Extraordinaria persona Que no se debió ir Pero Dios Como dice Se lleva a las buenas personas ¿Y qué le dirías A la señora Cecilia Gastelo Tu madre Que la amo Aunque a lo mejor no se ve tan expresivo Como mucho quisiera Hoy te reclamaste la mente Y mi corazón te puso Madre Me quiero hacer tantas preguntas No las pasas Sin tu ayuda Madre Porque tu vida fue mi vida Arrima tu vieja que no entro Bueno mi mamá es súper buena Mi mamá es la mamá La mamá más buena del mundo La mamá La mamá gallina ¿No? La mamá que Que nunca trabajó O sea que siempre estuvo pendiente de sus hijos Te moja trabajó Porque tu papá no la dejaba trabajar No voy a empezar mal No, 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 no Mi papá no la dejaba trabajar Porque mi papá tenía una mentalidad muy machista Y mi mamá siempre veló por nosotros Estaba a las 24 horas del día con nosotros Mi mamá Como te digo ha sido la mamá gallina Y creo dentro de todo Que ha logrado los objetivos que ella se ha planteado como madre ¿No? De tener hijos que han cumplido sus objetivos Profesionales Profesionales Un hijo que Que es Mi hermano Jorge Que De la cual mi mamá está muy orgullosa Y de la cual está muy feliz Porque Es un hijo que está muy pendiente de ella Y que se merece todo el respeto de todos ¿No? Mi mamá Cocina delicioso Mi mamá Con el perdón Disculpe la señora La mamá El señor Vilches Pero es más En algún momento Hemos quedado con el señor Vilches En traer cada uno su caucao Como un reto Y cambiarlo La competencia Un mano a mano Señora Cecilia ¿Qué nos cuenta de sus hijos? ¿Cómo son sus hijos? Mis hijos Son muy buenos todos Solo tengo un terrible Que tengo que me he costado Tengo otro hijo Mi hijo mayor Que es muy bueno Es un buen hombre Un buen padre Un buen padre ¿Qué más puedo decir de él? Porque es lo mejor ¿Cómo es Pati? Mi hija Pati Que no te deja hacer nada ahora Es Mandona Ella es mi mamá Ahora ya se ha convertido en tu mamá Sí Antes tú la gritabas Y ahora te grita a ti Sí Es verdad ¿Quién es el más engreído De todos los hijos? El gordito O sea que a pesar de malcriado Esto engreído Así es la vida Así es la vida A pesar de que la mamita no me llama por teléfono No sé nada de edad mes A veces A veces más Pero yo lo quiero mucho Yo siempre quise que haga un Esto que está haciendo ahora De niño Que trabaje en eso Que no Trabaje ¿Te acuerdas cuando lo disfrazaba de vagabundo Para su colegio? Sí Lo disfrazaba de vagabundo ¿De soldadito? De soldadito Marchamos en la avenida Brasil Los dos Con mi hijito Cristian ¿Qué recuerdos del Cristian? Del mono Tengo muchos recuerdos Él dice que no me deja hablar Lo tengo acá Yo sé que está acá conmigo Pero Pero No te podría decir Él nos está escuchando ahora Porque él En estos instantes Se encuentra al lado del Señor Y debe estar Muy feliz Viendo nuestro programa Riendose con las cosas que decimos Porque él era muy reilón Y desde ahí Agarrándole la mano al Señor Nuestro Señor Está derramando bendiciones Para cada uno de nosotros Para todas las familias Que están viendo este programa Que Dios los bendiga Y bien amigos Queremos mandar un saludo El día de mañana Para todas las madres de Frecuencia Latina Para todas las madres del país Para todas las madres en el mundo Para aquella madre Para aquella mujer Que nació para edificar Que nació para amar Que nació con esa fortaleza Con esa convicción Con ese propósito Con esa sabiduría Pero sobre todo Con esa fe Y ese amor ¡Feliz día de la mamá! Por mucho tiempo busqué Una razón de mi ser ¡Gracias!